Mira, todos vayamos un piso. Aquí es tu bar. Oye, drogue. Vámonos bien. Ahora un piso. ¿Por qué no estábamos de abajo? Aquí es el piso. Eso es. Vamos, tío. Vamos, tío. Usted es el mejor. Sí. No, déjame entrar. ¿Tú sabes que eres el mejor? ¿Vamos, tío? Dejame entrar. Es el mejor. Sí, mire, sí. ¿Tú sabes que hay unos años? Sí. En un momento. ¿Tú sabes que hay un problema? Sí. Pueba, bueno. ¿No miren, tú? Pueba, bueno. Ahí está el mejor. Tungle, después. Vaya, tíjame. ¡Gracias! El topo se cortó un hito al final y no ha latido muchos años y no tenía mucha vida la gana, 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 la gana Esos tipos que matan los rápidos o si no así tienen los blueses Me refiero a la instrucción, matan los rápidos o si no tienen los blueses Me refiero a que el topo como que a la gana Me refiero a que el topo como que también tienen las gana El topo como que está los grandes, bueno, están los fios Si tu yon' y alguien, el topo como que te lo llevas al final Te lo llevas a ti Lleves, que te los de a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!